Hola Pet Family, el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Bogotá, en el barrio Castilla, en la apertura de una nueva sede de Movet, un lugar especializado en el bienestar y servicios para nuestros peluditos. Nos encontramos con Camila, que es la directora de marketing de Todo Movet, y queremos preguntarle qué servicios ofrece este centro veterinario. Bueno, hola a todos, acá tenemos todo lo que necesitan los peludos, tenemos desde los servicios de baja complejidad hasta los de alta complejidad, tenemos toda la zona de pecho con todos los productos que puedan necesitar, alimentos, juguetes, snacks, tenemos consultorios para atender consultas generales, vacunación, baño y peluquería, sala de procedimientos menores, incluso tenemos lugares de descanso para nuestros médicos veterinarios, es un lugar completamente pensado para los peludos, para los pet lovers y para nuestro equipo veterinario. Entonces cuéntanos un poco acerca de la gama de precios que manejan dentro de Movet. Ok, nosotros trabajamos todos los días por el bienestar de los peludos al alcance de todos y al alcance de todos significa también tener excelentes precios, estamos por debajo de los precios de muchas otras clínicas veterinarias en todos nuestros servicios y desde la siguiente semana vamos a estar con 25% de descuento en baño y peluquería, estamos por debajo de la categoría, en todos nuestros precios de pet shop también estamos con muy buenos precios, entonces cuando decimos que estamos al alcance de todos, estamos al alcance de todos en precio, estamos al alcance de todos en tiempo, somos 24 horas, así que siempre estamos para ofrecerles mejores servicios. ¿Cuál es el compromiso y la responsabilidad que tienen ustedes con todos los dueños que tienen peluditos? Nosotros nos levantamos todos los días para alargar la vida de las mascotas, para que batan la cola por más tiempo al lado de sus dueños y ese es el propósito de Movet, todo lo que hacemos cada día, cada servicio, cada producto y cada cosa que hacemos está pensado 100% en ellos para extender esa relación mágica que hay entre los peludos y los pet lovers. Bueno y por último, ¿por qué los dueños deberían escoger Movet sobre otros centros veterinarios? Porque únicamente en Movet encuentran absolutamente todo lo que su peludo pueda necesitar, todos los servicios, desde la comida, desde los snacks, hasta la cirugía, las hospitalizaciones, absolutamente todo, somos los únicos que mezclamos tecnología y conocimiento para prestar un servicio integral para los peludos. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, en instagrammovet.co y ahí van a poder encontrar toda la información para agendar sus servicios en casa. Ahora complementamos el servicio con las clínicas para hacer un servicio integral, telemedicina, servicios en casa y pues todo lo que podemos atender desde la clínica de manera física. Vale, muchísimas gracias Camila por tu tiempo, ya saben visiten Movet, un lugar especializado para todos los peludos, no solamente aquí en la zona de Castilla sino en toda la ciudad de Bogotá. 1, 2, 3 Pet Family, la comunidad de los animales de compañía y sus familias.